Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo unboxing. Tenemos esta cajita que nos acaba de llegar y queremos abrirla con todos ustedes porque se trata de algo de colección que a mí me encanta, uno de mis personajes favoritos y que me han dicho en los últimos días que se está planeando ya hacer una nueva película después de la última que tuvimos que la neta no nos dejó tan convencidos, pero el personaje sigue siendo bien chido. Así que tiene mucho potencial, ahora es parte de Disney y esperemos que le hagan justicia al buen Predator. ¡Vámonos con el unboxing, cómo no! Aquí está esta cajita que contiene el casco de Predator. Para los que no están tan relacionados con el personaje, pues les platico un poquito. Predator es un humanoide, es un extraterrestre. Y su esencia, su instinto es de un cazador. Es un cazador que siempre está buscando nuevas presas, que siempre está buscando nuevos retos. Que le encanta el fair play, le gusta la competencia, le gusta ponerse a prueba a sí mismo y que tiene tanto orgullo que si es derrotado se autodestruye. Tiene muchos aditamentos, muchas armas, mucha tecnología para poder vencer a cualquier tipo de ser de este universo, de esta galaxia. Y entre ellos tiene un casco. Un casco que le permite respirar en diferentes ambientes, que le permite tener mejor visualización en cualquier ambiente. Que si su presa se esconde, puede tener vista infrarroja, puede tener también vista de night vision, puede tener lo que necesite tener para poder atrapar a su presa. Y ahí lo tienes, existen diferentes tamaños, diferentes moldes. Básicamente la estructura ósea, la estructura física es la misma. Y también los aditamentos con los que se va proveyendo en todo su cuerpo. Básicamente son lo mismo, pero ojo, sí tienen su toque de ego. Tienen su toque de originalidad. ¿Por qué? Porque realmente ningún Predator es el mismo. Cada uno tiene una personalidad distinta. Cada uno tiene su propio estilo. Y en una de las cosas donde más se puede ver esto, es justamente en sus cascos. Hemos visto que algunos se ponen marcas, tipo como lo que hacen los humanos, cuando han atrapado a su presa. Son marcas de guerra, son marcas de cacería. Y también tienen diferentes estilos acá, siempre peinados como Edgar Davids, pero con diferentes estilos en el casco. Uno le han puesto hueso, otro le ponen sangre, otros son más metálicos, otros son más oscuros, otros colores mate, etcétera, etcétera. Debajo de ese casco, siempre existe una cara bastante, bastante fea. Que la descubrimos en la primera película de el señor Arnold Schwarzenegger. ¿Cuántas películas hay de Predator? Tal vez estén ustedes preguntando. Pues bueno, la primera que vimos fue la de Arnold Schwarzenegger, que se grabó en Puerto Vallarta, por cierto. ¡Soy! Después vimos una con Danny Glover, ya en la ciudad. Y más adelante tuvo ahí como una desaparición, hasta que llegaron las películas de Alien contra Depredador, ahí tuvo un par de películas. Después Robert Rodríguez hizo otra, protagonizada por Adrian Brody, y más adelante se hizo la que apenas estrenaron, que tenía tintes de comedia, que salía Olivia Moon, y que no nos convenció a muchos que digamos. Pero pasemos al, ya no unboxing, porque la caja ya se fue, pero al unboxing. ¡Chequen este! ¡Wow! Sí me gustó, sí me gustó. Vean esto. No sé si definirla así, pero sí es un poco un volado lo que puedes encontrar en internet. Hay cosas muy chafas, hay cosas que pueden tener muy buenas fotos, pero al final del día, el material o la forma no es lo que uno esperaba. Y aquí, miren, de entrada está chido, o sea, a la hora de sacarlo me gustó, pero ya le empecé a ver algunos detalles. No hay como productos oficiales, ahora que Disney lo agarró, espero que ya hagan productos oficiales, pero han visto, no sé si han visto ahí en mi mueble, en mi oficina normal. Este, tengo ahí un cráneo de depredador, ese lo adquirí en Puerto Vallarta. Y aquí tenemos esto que está hecho por artesanos, pero está, la verdad es que bastante bien. Es un diseño sobrio, ¿no? Con colores mate, con colores mate, los ojos un poco brillantes, ahí tiene algunos detalles en, digamos que en la parte de lo que podríamos definirlo. Como las grecas, una de las cosas que tiene de armamento es siempre una pistola, una como especie de pistola integrada en el casco, y ahí está, pero miren la rebaba, ahí tiene rebaba del pegamento líquido, ese no quedó muy bonito que digamos, pero bueno, luego en la parte de atrás, también está curioso, resuelto de una forma bastante creativa, porque esto, todos estos dreads, todas estas cositas son de plástico, como de máscara de látex, como de máscara de Halloween, y están integrados a el resto del casco, porque casi siempre vemos, yo he visto muchas caretas, muchas caretas que nada más venden justamente, como si fuera una máscara, solamente para la parte frontal de la cara, pero no abarcaba ni la cabeza, digamos que ni la cholla, ni la parte de atrás, pero con este peinado que siempre conservan, y que siempre tienen los depredadores, pues con estos dreads pueden ocultar muy bien la parte de atrás, si nos vamos aquí a la parte de adentro, nos vamos a dar cuenta que tiene como una estructura bastante rígida, pero le ponen un poquito de espuma, para que sea más friendly a tu cara, y en esta parte se pueda moldar a tu cabeza, y está chido. ¿Pero qué les parece si lo ponemos? Para sentirnos Predators. Yo las sé hacer como Predator. ¿Qué me sale, güey? ¿No me creen? Chequen, para los que no se hayan fijado, así hacen los Predators. Ahí están. Oigan, por cierto, hay muy buenos cortometrajes también de Predator, o sea, lo he visto, vi cuando era chavito, todavía lo adquirí en VHS, lo vi en un puesto de tianguis, un cortometraje antes, cuando no existía una distribución mayor en internet, le estoy hablando de cuando era un chamaco, güey, no existía, ni siquiera existía el internet, entonces me topé una pelea de Batman contra Predator, y también tienen como una participación Alien, está perrísimo, búsquenlo, eso ya lo resubió alguna persona a lo largo de estos años, y está bien chido. Y después, los cortometrajes que hacen de peleas de superhéroes, de uno contra otro, de personajes de diferentes universos, también vi uno de Wolverine contra Predator, también está bien rifado, está bien chido, así que vayan a entretenerse también, ahí tienen algunas opciones que no son de mis canales, pero con mucho gusto, se las comparto. vamos a ponernos esto, tiene como esta parte para ajustar, dependiendo del tamaño de tu cabeza, ¿qué hubo? ¿Cómo me veo perros? Se ve chingona, ¿no? Ustedes sabían que Jean-Claude Van Damme, fue considerado para la primera película de Predator, pero le pusieron un traje verde, y sintió que se veía ridículo, y entonces se renunció, y ya no fue The Predator, era un francesito, que en aquel momento le gustaban los madrazos, pero al estar en esa película, pues como que no le latió, como que pensó que iba a ser bien chafa, y renunció. Ahorita que volteo así, como tan fuerte, duele un poquito la nariz, el tabique, como que está duro, entonces le falta ahí como un poquito de espuma, para que no te lastime, pero todo lo demás, yo creo que está bastante chido para la colección, inclusive para disfrazarte, pero quítate la máscara, quítatela güey, este para hacer un buen cosplay, la neta está bien chido, ahí está el casco de Depredador, que ya forma parte de esta colección, ¿les gustó o no les gustó? ¿qué opinan? díganme qué opinan acerca del personaje, díganme si les gustó este objeto de colección, o no, y si se topan alguno oficial, pues bueno, estaría buenísimo que lo recomendaran, yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado este video, si quieren ver más unboxings, vayan a la lista de reproducción, de los unboxings de La Lata, donde tenemos muchas cosas de colección, muchas cosas que tienen que ver, con el entretenimiento, y con el mundo cinematográfico, con el mundo de la televisión, con el mundo audiovisual, en forma general, pasenla chido, y nos vemos en el cine, ¡vay! ¡Chido! ¡Gracias! Gracias por ver el video.